Sus ojos, sus ojos hacen ver que las estrellas no brillan Su pelo, su pelo, que perfecto sin ella tratarlo Ella es tan bella, se lo dio cada día Yo sé, yo sé que es probable que no me lo crea Es triste pensar que no vea lo que yo veo en ella Me pregunta, me vio bien, esto es lo que le digo Lo que veo en ti, no hay nada que te cambiaría Porque eres hermosa, tal como tú eres Y al ver tu sonrisa, el mundo se detiene y no hay prisa Es que eres hermosa, tal como eres tú Sus labios, sus labios pueden ser los que a mí me dan vida Sin risa, su risa no le gusta y a mí me fascina Ella es tan bella, se lo vuelvo a decir Y sabes, sabes, sabes lo que siento por ti Sin perfección buscabas, solo quédate así Y no me preguntes si te miras bien Lo que veo en ti, no hay nada que te cambiaría Es que eres hermosa, tal como tú eres Y al ver tu sonrisa, el mundo se detiene y no hay prisa Porque eres hermosa, tal como eres tú Suspiro norteño Sonido suspiro norteño